Adiós Doc Porcleiner, adiós cervecita, y también Gordon Freeman. Un gran resplandor se veía a lo menos, donde la figura de un gran guerrero, había desaparecido. Su nombre era Barney Calhoun, y era sumamente borracho. Un gran resplandor se veía a lo menos, donde la figura de un gran guerrero, había desaparecido.